El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludios Todopoderosos, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Así es como nos saludamos en todas partes, en los restaurantes, en la calle, en donde los clientes, en todas partes, en donde nos vemos con mis televidentes, con las personas que siguen Impacto. Todos los días ahí estamos en esta gran situación. Por eso es que es importante que ustedes le den compartir Impacto. Primero, en mi perfil, no Nicole. Después de que usted comparta en el perfil, le den Me Gusta, en su perfil, le dan Compartir, le dan Me Gusta. Y de esa manera todos los televidentes, todos sus amigos pueden ver el programa desde Facebook. Tenemos más de seis mil televidentes todas las noches por Facebook. Gracias a Dios, van las cosas muy bien. Tenemos más de doce mil interacciones cada noche, o sea, los que le dan Me Gusta, los que ven el programa completo por Facebook, los que comparten, en fin. Muchas gracias a todos ustedes. Y de una vez saludamos a nuestros amigos Nancy Joana Rodríguez, Nelson Antonio Contreras, Orlando Triviño, y todos los que están dando Compartir Impacto, el defensor de la familia del transporte. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día, aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Aquí están las noticias. En Bucaramanga, los motociclistas, algunos hasta con muletas y con las patas partidas, buscan que les partan las otras piernas porque no hacen lo correcto. Al llegar a los semáforos, no bajan y hacen el giro por donde es en la oreja, sino que se meten en reversa y luego se ponen violando la zona peatonal. En un callejón del barrio del Parnaso, una motociclera. En Barranca Bermeja, dos ratas en moto fueron capturados. Cayeron de la moto mientras los perseguía en la comunidad, pero los muy cobardes abandonaron la moto y la comunidad no se sabe por qué no le invetió candela. En Sanquil, la vía Sanquil-Barichara, tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito por imprudencia de uno de los conductores, quien al parecer a exceso de velocidad intentó tomar una curva y allí al salir le pegó a un motociclista. En Cúcuta, taxistas se hacen la guerra entre ellos porque hay algunos que frente al Centro Comercial Ventura se creen los dueños de las bahías y no dejan sino a un pequeño grupito y porque otro se mete a recoger la carrera lo encierran y a no dejarlo hacer la carrera. Pero valientemente lo grabó y después chillaban que no los grabaran, decía este cucho. En Florida Blanca vuelven a caer en la grúa de las motos de los que son necios usando el carril de Metrolínea todos los días en el mismo lugar, hacen operativos y los remulas siguen dándole papaya al tránsito y siguen pagando multas. Viernes, primero de septiembre, en horas de la noche. En Mogotes, un campesino se fue para el pueblo a hacer mercado, se tomó unas politas de más o unos guarilaques. Cuando iba para la finca se quedó dormido, atravesado en la carretera y un camión que pasaba no lo vio y le pasó por encima y lo mató. Escalía General de la Nación capturó en el municipio de Barichara, en Santander. En Barichara fue capturado el alcalde en ejercicio de funciones Israel Lagón y dos funcionarios por celebración indebida de contratos. En Bucaramanga, en el barrio San Alonso, un rata se robó la bicicleta de este domiciliario que la colocó allí, perdón, de este ciclista que la colocó allí mientras se tomaba un jugo, pero el rata estaba muy pendiente y cuando se entró el rata aprovechó y se la llevó. Le vamos a mostrar las fotos del rata. En la plaza La Concordia, otro rata, que es el mismo que ha robado en las plazas de mercado de San Francisco y otras plazas, agarra una bolsa de carne que los carniceros tienen para despacharle el pedido a sus clientes y se la lleva sin que se den cuenta de sus dueños. En Cúcuta, fue capturado un rata, un atracador sicario que se movilizaba en una moto venezolana de las Veras Socialistas, las que entregó Chávez, motos que son entregadas para robar y cometer delitos, pero aquí en Cúcuta lo cogieron al miserable. En Bucaramanga, nuevo punto de venta de la Cazula Puerto Marino, en la Carrera 17 con Calle 59, Pescadería Puerto Marino, en la Ciudadela Real de Minas, frente a la Bomba, de la Carrera 17 con Calle 59. Tropas del Batallón de Selva, número 48 de la Quintana... En Cimití Sur de Bolívar, el Ejército destruyó un laboratorio para el procesamiento de cocaína. Al parecer era del Clan del Golfo. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiéndoles aquí en Impacto. No se le olviden, por favor, si está viendo el programa por internet o si se lo está viendo también por la televisión abierta, busque, entre a su Facebook, escriba José Velázquez Pereira y allí le sale, o busque Impacto y allí le sale y le da compartir o le da me gusta para que usted nos ayude a crecer la audiencia en otros países y en otras ciudades. Gracias. Ya regresamos. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Honda Motor World, ahora más cerca, en la Carrera 27-52-86. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. A solo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la Carrera 18 con 48, en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público. Aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, carrera 17, esquina. Estación de Servicio La Unión. La Unión. Sir Mukina. Jun Roda. ¡Suscríbete al canal! 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 las hamburguesas, el perro pollo como el que se comió Nicola noche, un perro espectacular, delicioso un perro muy grande, que es como para dos lleva sus papitas, para tres tres comieron aquí con ese perro, carajo y quedaron bien todos, gracias a Dios, que delicia en Carbón y Leña en el Parque Turbay en la Carrera 27 usted puede pedir el domicilio, puede separar la mesa si necesita que le hagan la, ¿cómo se llama? la celebración del cumpleaños, cualquier celebración vaya a Carbón y Leña Carbón y Leña en el Parque Turbay, Carrera 27 calle 50, muéstrame que otra delicia tiene Carbón y Leña diga que van de parte de Impacto, por supuesto de José Velázquez, que vea, ah, que tal esa hamburguesa la mini hamburguesa yo con mini hamburguesa con media mini hamburguesa, quedo full no soy capaz de comerme una entera, que son muy grandes para las fiestas especiales contante también a Carbón y Leña en el Parque Turbay seguimos, veamos como en Vía San Quilbar y Charas se presentó este accidente de tránsito ¿quién fue el irresponsable? averigüen ustedes siendo aproximadamente las 6 y 50 de la mañana del pasado sábado 2 de septiembre sobre la vía San Gil Barichara ocurrió un accidente de tránsito el hecho sucedió en el kilómetro 3 metros atrás del Peñón Guane, sector El Mirador allí, una motocicleta ีcola B.Wiz de placa A.N.G. 35 E 31 E. con dos ocupantes colisionó de frente contra un vehículo tipo camioneta de placa B.Y.U.B. 895 de Bogotá El fuerte golpe generó que una de las personas que iba en la moto rodara a un abismo de aproximadamente 20 metros. Venía subiendo San Gil Barichara, venía bajando un camión y una motocicleta se bota a adelantar al camión. Cuando lo está adelantando, pues él no tiene la precaución y por evitar el choque contra esa moto, yo freno. Al frenar la camioneta me hace la vuelta a Campana y ellos venían bajando y nos estrellamos. Fue por impredencia del otro motociclista. El otro motociclista emprendió la vida. O sea, por no estrellarme el de frente, o sea, contra el de frente freno y al frenar la camioneta se desestabiliza y es cuando se me va hacia el otro carril y ellos venían por su carril. Eso hay que anotarlo y se impacta contra la camioneta. Al lugar hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Agentes de Policía Excepcional de Tránsito de San Gil. La persona que rodó varios metros fue identificada como Karen Juliet Sarmiento de 22 años de edad, quien fue rescatada por bomberos, sufriendo posible fractura de muñeca izquierda y posible fractura en pierna izquierda a la altura del tobillo. Fue inmovilizada y transportada en ambulancia a la clínica Santa Cruz de la Loma junto con su acompañante, Jason Carreño de 23 años de edad, quien presentó herida abierta en mano izquierda y fuerte dolor en uno de sus hombros. El día sábado aproximadamente a las 6.50 se presenta un accidente de tránsito en la vía de San Gil Barichara, el sector llamado El Peñón Guane. En esto se ha involucrado un motociclista con su acompañante y una camioneta que al parecer pierden el control y los dos van a colisionar. Sí, realmente la más afectada es el acompañante del motociclista. Bueno, increíble, el accidente de moto por la imprudencia de algunos motociclistas que no tienen la precaución de hacer las cosas correctas y piensan que ellos van solo en la vía. ¡Qué tristeza! Ahora le dan pase a cualquier bestia para que maneje moto y así no es. Hay que hacer el curso. Saludos a Nelson Antonio Contreras Carvajara, a Melenene Leitón, a César Pérez en Miami, Estados Unidos, que está en la sintonía, a Ana Milena Hoyos Trejos, Verónica Franklin, mi bella Verónica Franklin, un besito, mi amor, que está hermosa y me gusta que está más bonita todavía porque está en los caminos del Señor, que viene y se va a bautizar en la iglesia cristiana. Es espectacular. Esta niña solamente va a cumplir 14 años y de verdad que es una bendición de Dios. Saludos también para su hermanita Paula Franklin y su mamita Ana Milena Hoyos Trejos en Girón, en el sector de… ¿cómo es que se llama el…? No me acuerdo el barrio. Bueno, allá más arriba donde están las fritancas, es eso. Saludos para Unelda Barba Cárdenas, Natalia León Flores, Yojairo Rueda Banegas, para Luis Fernando Medina González, mi hermanazo. Espero que se esté tomando la piedra húchica para que recupere pronto. Para Ruth Gutiérrez, qué bella, Ruth Gutiérrez, Mujer Bonita, está sintonizándonos también en la Isla Margarita, nos está sintonizando Luna Valencia, Juan Carlos Cárdenas, Alfieri Sierra, Xiomara y su esposo Domingo Ramos, también a todos los de Motocruz Juan Griego, en la playa Juan Griego también. También a mi amigo el gerente de Hipocampus Vacation Club en la Isla Margarita, que nos está sintonizando Hernán Maza. Gracias, Hernán, un placer. También para Toño Radical de Arcángeles Bikers en Cali. Muchas gracias. Igualmente, bueno, son muchas las personas que siempre están en sintonía de impacto. Veamos aquí quién está en sintonía de impacto rapidito. Caramba, eso está muy lento el aparato este. Ah, para Ruth Gutiérrez, Dieguito Porás, Carlos Mario Cardona, Luis Caballero Mendoza, Edgar Pérez, Olga Jaimes, Diego Armando Galvis, Carlos Lancheros, Leyde Liscano Duque, Dalian Diniz Caballero, Carlos Mario Naranjo, Carlos Maldonado, José Antonio Lizarazo, Janner Prada, también nos sintoniza, Harold Antonio Mora, Gabriel Hernández Girel, Luisita Rojas, hermano Oliveros, uy, qué cantidad, Violeta Wolf, Jefferson Andresa Cela, Diana Ten, Wendy Tarazona, Víctor Rangel, Sandra Stalin, Julio Amaya, Gerson Pick, también Henry Santos, Henry Guarín, muchas personas, gracias a Dios, Tati Báñez, Estefany Mejía, Fernegue Fernández, Luis Alejandro Velázquez, José Manuel Rueda, Sebastián Díaz, Nubia Rangel, John Heider, Castril, bueno, no sé, y Luis Eduardo Monsalve, muchas gracias. Son muchos los que están en sintonía de esta hora, perdonen que no los salude a todos, pero la verdad se nos va a hacer algo y vamos con noticias. Vamos, no, vamos primero con Honda, porque es que Honda Motoboard queda en la carrera 27. Usted debe comprar una moto nueva, cómprela en Honda. La Honda Viz, la Honda, bueno, las Hondas Enduro como esta, las Hondas Señoriteras, las Hondas Super Scooter, las motos desde 4 millones 190 mil, hay lubricantes, también hay repuestos, hay accesorios, hay referencias de toda la moto, la Honda CV190, hermosas, saludos a los muchachos de Honda que nos están sintonizando en este instante. Muchas gracias, Motoclub, Honda CV190. Ya los saludamos, ¿no? Ah, pero aquí tengo un amigo, ya que saludamos a Honda voy a buscar el nombre de CV190. Caramba, discúlpeme, por aquí lo debo tener. CV190, R, a Omar Durán y Valentina, Valentina Pérez, a Diego y a Daniel, todos los amigos de Honda que lo sintonizan, la miembriza del Muti, la señora Yanera Ascanio, la señora de los masajes, y Laura Ávila, su hermosa hija. También saludo para el taxista Efraín Uribe, para el taxista gemelo, también para el hombre cristiano, que es de los taxistas, el moro rico Nelson Espinel, Cristian Portilla Espinel, a mi amigo Carlos Guayos, Carlos Bueno, que está sintonizándonos. También saludo para mi hermanito Nelson Velásquez, para Santiago, mi sobrinito, para Angie Natalia, Natalia, que nos está sintonizando, y su mamita Magda Flores. Sí, señor, saludo para esta hora que nos están sintonizando todas estas personas. Veamos cómo en Cúcuta los taxistas se hace la guerra entre ellos, porque un taxista recogió una carrera y ese no es del grupo de los que se hacen siempre en el centro comercial, el más famoso de Cúcuta, se me olvidó, bueno, Ventura. Entonces, encerraron al taxista, pero el taxista no fue huevo, los grabó a todos, y tienen que colocarle la denuncia. Estoy aquí en el parámetro del Ventura Plaza por la entrada 4, la calle 11. Sigan. Aquí está el CPC 401, CPZ 401, y está el CPZ 858. Vamos a ver si no me van a dejar salir de aquí. ¿Se creen los dueños de este paradero? ¿Se creen? ¿Se creen los dueños de este paradero? Míralo, aquí están. Míralo, aquí están. ¿Se creen los dueños del paradero? Aquí está el CPZ 042. CPZ 042. Llevo una señora en el carro, no respetan a los pasajeros, me cerraron para que yo no me salga de aquí, míralo. CPZ 042. ¿Se creen los dueños? Ay, no, qué miedo, marico. Bueno, ahí está, miren. Así es como tratan los pasajeros aquí en el otro plazo. Llevo la señora en el taxi, dé permiso, dé permiso, dé permiso que va a salir, 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 miren, dé permiso que va a salir. Si el problema le reciben, se creen los dueños del paradero. ¿Me da cuenta? En todas partes, esto ocurre en todas partes, los taxistas, algunos son así, no todos, pero bueno, de todas maneras hay que prestarle atención a esta situación. Santanderiana de cascos, donde usted tiene que ir a comprar todos los implementos, los cascos, mire, los cascos con la nueva resolución que usted debe comprar, cómprenlos con toda seguridad, que son cascos aquí a la derecha, ahí es la donde está el logo de TVC y la hora 9 y 27 minutos, los cascos Estron SG 832 tienen la norma DOT, tienen la norma ECO, tiene la resolución 1737 y la norma 4533 aprobada, o sea, compren los cascos con toda tranquilidad, pero compren los en Santanderiana de cascos, porque allá sí tienen los cascos certificados, por eso usted también debe protegerse con todas las carilleras, rodilleras, los guantes, los elementos de protección y todo lo que va a traer la nueva norma que sacó el Ministerio de Tránsito y Transporte y la misma Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde van a sancionar a los que no tengan todos esos elementos, entonces cómprenos directamente en la carrera 18, calle 48, Santanderiana de cascos, o allá bajando por las 50 al lado de la Plaza de la Concordia, calle 50 y 1834. Y también en sede a la isla la revisión técnico-mecánica debe hacerla usted y avalíceme la del mecánico, porque es que en sede a la isla usted lleva su carro, lleva su moto y rapidito le sacan la revisión técnico-mecánica, eso sí, llévelo bien preparado, debe tener vigente el SOAT, si no tiene SOAT ni vaya por allá, debe tener también las llantas en buen estado, las luces, los frenos, las pastillas de freno, no deben estar gastadas las llantas, no deben estar gastadas tampoco las pastillas de freno o las bandas, la moto debe frenar bien, las luces no deben ir altas, deben funcionar las direccionales y las luces altas y bajas del carro o de la moto, entonces, llévelo a sede a la isla, pero para que le prepare bien su carro o su moto, pues llévelo a sede a la isla que queda detrás de la iglesia y el perpetuo socorro, el jornada continua mañana de 7 a 6 y el mecánico le prepara su carro perfectamente para que usted lo lleve a la revisión técnico-mecánica, también le hace la limpieza de inyectores, la prueba de sensores, también le arregla, ¿cómo es que se llama esto? la caja de cambios automática, la correa de los tiempos, todo, el mecánico, llámenlo, apunte ese número, es mi cuñado, es una persona de absoluta confianza y le cobra el precio justo, 317-684-4508, no como algunos mecánicos que definitivamente, Dios mío, roban mucho y le hacen una cosa y no hacen lo correcto. Ya saludamos a esta hora a mi amigo Picpe Bikers en la ciudad de Medellín, a su esposa Lina y a su hijo que nos están sintonizando, también saludos para nuestro amigo William Bolívar y su esposa Natacha que también ven el programa por Facebook, igualmente a Andrés Moreno, Borrete, y a su mamita doña Marta de Moreno que está en Puerto Berrio, Antioquia, sintonizándonos a esta hora, muchas gracias, en Puerto Boyacá, Jenny Juliet Triana, también en Puerto Boyacá nos están sintonizando, muchas gracias, a todos los que reportan sintonía en Cali, Toño Radical de Alcángeles Bikers, también a José Bravo, a todos nuestros amigos, también al, mi amigo Jorge Humberto Marín y a su bella esposa Johanna, que siempre van a todos los eventos de alto cilindraje, donde también está Pipe Baikers y Lina Lida manejando su propia moto, saludamos a todos esos amigos que siempre están en la sintonía. En Florida Blanca vuelven a caer en la grúa todos los días, hacen operativos en el mismo lugar los agentes de tránsito y todos los días caen motociclistas que usan el carril exclusivo, motociclistas y automovilistas, pero más motociclistas, en que se creen abejas y claro, pues hay que preferir la moto porque caben 14, 15 en una grúa, mientras en una grúa sólo cabe un carro, entonces la gente de los carros casi no da papaya, pero las motos y esas son afanados y el afán se les acaba por llegar rápido, por no mamarse el trancón, por no esperar, por no ser pacientes, pues caen como pabejitas, como bobitos ahí, pagando multas, pagando grúa, pagando patios y sin moto, qué terrible, sin medio de transporte, ¿por qué? Por andar de afanados y dárselas de abejas y lo mismo los que usan el carril de la 15, ay Dios mío. Seguimos en impacto, bien, saludos a propósito a esta hora para los agentes de tránsito de Florida Blanca, Henry Peña, que nos está sintonizando, mi amigo, saludo motero, también saludo motero para, uy, se me olvidó el comandante Pinzón, que también es Mario Pinzón, comandante de tránsito, la directora de tránsito, la doctora Rosemary Mejía, también para John Freddy Meléndez Cárdenas, el jefe de prensa para Maritza Cueto, Claudio Abenavíes de la oficina de prensa, Edgar Pineda, todos, a esta hora nos sintonizan en la alcaldía de Florida. Mi viejo sazón, una delicia, mire, hay que ir a comer allá, ¿por qué los papás llevan a sus hijos? Porque es que hay menú de todo, hay pollito, mire esa señora con ese gusto que se come esa pechuguita de pollo, mire, ese muchacho con qué gusto se come los fríjoles, perdón, los fríjoles, las espaguetis, estoy como equivocado, estoy como MFP, mirando fuera el pote, perdón el término, ¿no? Bueno, muchas personas van a comer en restaurante Mi viejo sazón, tres, perdón, 685-1588, las carnes, ¿qué tal, no? Una delicia, carne oreada, carne asada, lengua en salsa, sobre barriga, carrera 22-49-05, ahí en frente al parque de la Concordia, 685-1588, restaurante Mi viejo sazón. En Mogotes, un campesino se fue hacia el mercado el domingo y resulta, al pueblo, bajó de su finca al pueblo, se pegó una pega, no se sabe si hizo con chirrinchio, con cerveza, lo cierto es que iba subiendo al pueblo, iba subiendo de la mitad a la mitad de la vía, entre el pueblo y la finca, una carretera destapada, pues el tipo se le hizo fácil que iba tan piado que el pobre campesino se acostó a dormir atravesado en la carretera, mínimo le pasaba una mula a un caballo y a una persona por encima, pero iba un camión cargado y no lo ven y de noche, pues lo mató. El pasado viernes primero de septiembre en horas de la noche fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, el macabro hallazgo sucedió en zona rural de Mogotes, vereda calichana sector Mirabel, cuando según testigos se encontraron sobre la vía a un sujeto el cual presentaba múltiples heridas. Tenemos un hecho lamentable un accidente de tránsito en el municipio de Mogote la vereda calichana donde desafortunadamente pierde la vida un ciudadano de 54 años de edad peatón que se transitaba de su residencia hacia su residencia en esta vereda una vía terciaria en alto grado de licoramiento y desafortunadamente pues quedó quedó en este lugar de los hechos pues lo atropelló un camión que se transportaba por esa vía. El obsiso fue identificado como Rafael Zambrano Gutiérrez de 54 años de edad según los primeros indicios al parecer esta persona en horas de la noche caminaba sobre la vía con destino a su residencia en aparente estado de embriaguez motivo por el cual queda acostado en este lugar minutos después un vehículo de carga que se movilizaba por el sector presuntamente arrolla al adulto causándole la muerte instantáneamente. Según las investigaciones que se hizo la labor de vecindario policía judicial en el momento el conductor no se percata de este accidente pero después es ubicado porque es vecino del ciudadano que lamentablemente falleció. Un camión que transportaba caña al parecer de este ciudadano se quedó dos miedos sobre la vía entonces ocasionó se presentó esta situación en esta vía terciaria donde es en materia de investigación con tránsito y Fiscalía General de la Nación se está haciendo lo correspondiente. Las causas del accidente son materia de investigación por parte de personal de la Sijín según el comandante del primer distrito de policía el conductor del vehículo de carga que transportaba caña se ve inmerso en una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación por el presunto homicidio en accidente de tránsito. Sin embargo todo esto es materia de investigación el equipo del informativo de Tele San Gil lamenta lo sucedido y manifiesta sus más sentidas condolencias a familiares y amigos del señor Rafael Zambrano Gutiérrez. Seguimos en impacto golista y cabezote lo ponemos porque estoy aquí al lado de Nicole Chacón en el máster de emisión ya no estoy en el sed y voy a saludar a Amparo Rodríguez Delgado que está en sintonía de Andrés Palcón Diego Andrés Plata Mantilla Jorge Lazo Villamizar Gonzalo Basto Aris María González Jason Hernández Álvarez ¿Quiénes más aquí? Uy Salomón Tello Gonzalo Basto ya lo saludamos Atach San José Jason Hernández Álvarez John Freddy Ojea Morocho Marta Patricia Delgado Méndez Uy qué cantidad de televidentes por Dios muchos Gloria a Dios que están interactuando Juan Pablo Rincón López todas las noches nos apoya claro que sí hay que escribir las cédulas ya saben ustedes para que voten por un buen alcalde de Bucaramanga porque el alcalde Rodolfo deja la ciudad saleada deja las finanzas del municipio sin deudas y con plata para que no vengan otra vez los gobiernos corruptos de los politiqueros baratos a robarse la plata que deben invertir en la ciudad hay que bajar la tarifa de agua el recibo de agua de Bucaramanga es muy costoso si tenemos acueducto propio y no puede ser así saludamos a la doña Elizabeth Maldonado de La Victoria que es fiel televidente Oscar Esteban Maldonado Sandra Méndez a Juan Pablo Rincón a Taliza Nauria Bautista desde el barrio La Victoria bueno hay muchas personas que inclusive le han dado me gusta bacano bacano que siempre están en la sintonía y quienes han compartido impacto donde puedo los que han compartido aquí cierto bueno aquí están las personas que le han dado compartir impacto gracias a Dios son muchas personas que nos ayudan por favor si usted está viendo el programa dele compartir ayúdenos porque de esa manera otras personas no ven y este programa sigue siendo el más visto no solamente por la televisión abierta o sea por la televisión con antena de techo y por las redes perdón por la televisión cerrada por la televisión por suscripción como parabólicas o une o claro bueno todos ellos sino que también usted nos ayuda fuerte esto no corre ah bueno aquí está Jorge Lazo Villamizar que le ha dado Germán Choquintero todos los que le han dado a compartir muchas gracias por ser obedientes muchachos Eduardo Mora también así Joana Rodríguez Rojas Ricardo Andrés Amaya Granado Luis Fernando Medina González gracias a todos los que le han dado a compartir son muchos cierto pero por qué salen tan poquitos son 18 es por el internet que está muy lento bueno y quiénes le han dado me gusta quiénes han dado me gusta a impacto el defensor de la familia de transporte aquí los que le han dado aquí aquí en este no pero aquí no me sale donde está el 20 donde está qué este ah bueno quiénes le han dado me gusta a impacto el defensor de la familia de transporte rapidito bueno más adelante les voy a decir quiénes nos han dado impacto para que perdón me gusta a impacto para que los podamos saludar mientras tanto vamos con más noticias o vamos con qué a la bella Ruth Gutiérrez que está en la sintonía de esta hora muchas gracias vamos con qué Nicole caramba no tengo comunicación aquí este aparato me está fallando el cable señora señora aló ah bueno gimnasio fit for tiene una espectacular promoción en sus 15 años saludo para don Adolfo Valenzuela para Anita para cada uno de los muchachos para los instructores Derek quién es el doctor instructor se me olvida el profesor Oscar el profesor bueno son muchos están de aniversario 15 años en gimnasio fit for en la carrera 27 calle 32 y por eso quiere celebrar con usted aproveche compre un plan y lleve el segundo a mitad de precio o sea si usted va con su esposa usted paga barato el plan por semestres o por años mire a ver si tiene la otra foto para que me la ayude también y usted el segundo paga solamente la mitad deje atrás las excusas y entrone con los mejores entrene gimnasio fit for calle 32 carrera 27 en Bucaramanga al lado del parque de los niños carbonileña qué delicia carbonileña las comidas rápidas al carbón asados la prueba la hamburguesa mini hamburguesa una hamburguesa espectacular pequeñas en el menú infantil pero son los míos las bebidas las granizadas todo es más rico en carbonileña carrera 27 parque turbay allá se vieron hoy estuvo porque había muchos que estaban viendo el partido de Colombia que gracias a Dios empatamos con Brasil las fechas especiales también en carbonileña los choripapas también los pinchos yo le mandé bastantes imágenes Nicole que las hizo de los pinchos claro que sí dónde están tiene que estar trucha con eso también seguimos vamos ah pero mañana hay que ir a almorzar delicioso en la cazuela de Roger también cierto porque es que la cazuela de Roger es más rico de verdad que sí una espectacular cazuela cómo le parece 10 mil pesos no más pero es una cazuela grande no es una cazuela porque en otra parte pueden valer 7 mil 8 mil la cazuela pero son puros palmitos usted la cazuela se la dan en 7 mil listo barata más barata pero entonces usted tiene que pagar aparte la bebida 2 mil pesos la porción de arroz le cobran 2 mil y el patacón 2 mil o sea la cazuela le sale casi en 14 y fuera eso en el suelo costeño no allí en la cazuela de Roger ¿dónde queda? vale solamente 10 mil pesos todo o sea ¿por qué no aprovecha Nicole? queda en la calle 54 dos cuadras antes de llegar a San Andresito a la isla por la 15 en donde están los pasajes de Copetrán usted baja a la derecha y ahí en la calle 54 17 B39 está la cazuela de Roger domicilio 641 25 28 aproveche todo más rico en la cazuela de Roger seguimos en impacto saludos a Yense Vicencio Villarreal a Viviana en Medellín nos está sintonizando también muchas gracias a la tía Maruja Velázquez López que nos está sintonizando muchas gracias también en Medellín saludamos a nuestros amigos que nos ven en Zipaquirá saludos motero para Javier Calaveras para Orlando Nieto para Fernando Nieto saludos motero también para Inesita y el Coyote saludos motero para George Pachón saludos uy hay un gran amigo que siempre nos vemos en todos los eventos discúlpenme que no no lo recuerdo pero bueno vamos vamos con noticias rápido veamos cómo en Barichara fue capturado el alcalde de Barichara en ejercicio de funciones y dos funcionarios por corruptos según dice la fiscalía la fiscalía general de la nación capturó en el municipio de Barichara en Santander al actual alcalde Israel Agón también al gerente de las empresas públicas y a un ex secretario de planeación de ese municipio por los posibles inconsistencias detectadas en procesos contractuales relacionados con un proyecto de vivienda de interés social según las investigaciones en el año 2010 el entonces mandatario local quien fue reelegido para el periodo 2016-2020 habría acordado con los concejales de la época la compra de un lote de 7 hectáreas para realizar el proyecto de vivienda la primavera para los estratos 1 y 2 del municipio se presume que en el desarrollo de dicho trámite el alcalde habría solicitado 8 millones de pesos aproximadamente a cada una de las 280 familias que pretendían adquirir su casa propia por estos hechos la fiscalía presentará a los indicados ante un juez de control de garantías para la respectiva judicialización por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales interés indebido en la celebración de contratos peculado por aplicación oficial diferente peculado por apropiación a favor de terceros urbanización ilegal y falsedad en documento público restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685 1588 los esperamos de la concordia ¿te ha renovado el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado a solo 5 minutos del centro en el corazón de bucaramanga está sede a la isla en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico mecánica su vehículo o moto de una manera ágil y confiable con tecnología de avanzada y personal altamente calificado calle 52 con 17 a 38 junto a la iglesia del perfecto socorro sede a la isla para su comodidad la mejor ubicación 4PLAS chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en bucaramanga 4PLAS Honda Motoboard ahora más cerca en la carrera 27 52 86 no solo le tiene repuestos accesorios y servicio técnico garantizado sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva Dice Ruth Gutiérrez saludo motero señor alcalde saludo a nuestro próximo alcalde a mi hija Andy Dugarte que está en la sintonía Andy Dugarte también saludamos a Luis Hernández John Jairo Guarín Sandra Méndez Hugo Castañeda Carlos Huberti Riguero Franco también saludamos aquí más gente que nos está sintonizando como un berraco Luis Hernández oiga yo yo por qué no logro pasar de aquí Rosa Portilla Juan Pablo Rincón Miguel Ángel Chacón Carrillo también saludamos a Iro Andrés Falcón todos los que han dado me gusta Pablo Rodríguez Delgado Wilmer Riendo Riatega Zambrano Mariela Augustos Bastos o Augustos a Mariela Augustos también Orlando Ramírez Ortiz Edwin Avila Lizarazo también Fabio Álvarez bueno muchas gracias desde Piedecuesta a todos los amigos que todos los que nos están sintonizando gracias Dios les pague de verdad que bendición todos los amigos que siempre están dando impacto el defensor de la familia del transporte Netalí Cepeda o Netalí Cepeda muchas gracias que nos está sintonizando también a todos los amigos en todas las ciudades de Colombia y en la legión extranjera en Francia nos está sintonizando el señor soldado Medina el comando Medina Jacky Torres también nos está sintonizando y que no se lo pierde Vieguito dice que muchas gracias por el saludo Motero claro que sí mi amigo con el mayor de los gustos también saludamos en Chile a Leonardo Castro a Elmer Cirlobo que también nos sintoniza muchas gracias mire no me envíen solicitudes de amistad porque yo ya no puedo aceptar a nadie piden si quiere que los unirse al grupo de impacto el defensor de los motociclistas Lida Quintero Fausto Salazar Ticochoa Oscar Ferney me da pena decirles que no los puedo recibir Jesús Antonio Galeano Julio Perea Edgar Barajas Magali Boorquez Don César Osorio Juan Gómez Alfonso Niño no los puedo agregar me da pena con ustedes vamos con noticias rápido porque tenemos muchas noticias en Bucaramanga en el barrio San Alonso mire este rata un motociclista perdón un ciclista allá arriba llega con la bicicleta después de hacer deporte en el estadio con su pinta de ciclista deja la bicicleta ahí mientras entra a tomarse un jugo muy confiado dio papaya como dicen algunos mandamiento de no dar papaya entró y resulta que ahora va a aparecer un rata que va subiendo cierto va a pasar por el lado de la camioneta ahora lo vamos a ver sube sube bueno ahí está el rata se baja mire ahí ya había subido cogió la bicicleta y se la robó ahora vean mándenme las fotos de este rata miserable de este rata vean este es el rata este es el robo a bicicleta en el sector del estadio ¿para qué la roba? pues para burro para metérselo en vicio para meter el bazuco vean aquí esta es la cara del tipo también cuando estaba al lado de la camioneta aquí cuando se le sube a bicicleta va a robarla yo no lo estoy calumniando es un rata miserable hay que bajarlo y darle los calzones y darle una paloterapia pero que da miedo así como dice a rabo operado como dice el ingeniero Luis Arberio Prada y la esposa Sonia de Químicos y Sabores hay que comprar el regalito vamos de amistad en la perfumería no se les olvide pero ratas miserables bueno seguimos en la plaza de la Concordia mire otro rata que intentó robarse o se robó una bolsa con carne de un pedo que un carnicero le tenía a un cliente parece que este es el mismo rata que va por todas las carnicerías sería bueno que los carniceros allá donde cortan el hueso donde pican el hueso en el tronco con el hacha pues cuando lo pillen le quiten los deditos a este rata le quiten una mano para ver si deja de robar con esos mire aquí aquí ya el tipo va pasando como es la cosa aquí va pasando ese es si ese es el rata bueno allí mire como saca la bolsa de carne y se la lleva cierto si vea ese es el rata se hace el loco se hace el que no y vea la dejó y el tipo le dijo ¿por qué se la iba a robar? a ver que usted ¿quién es el rata miserable? le deja esa bolsa ahí y lo cogieron los otros carniceros vea mire como coge la bolsa cierto ahí había cogido la bolsa y se había ido cuando ya miró que estaba ahí se hizo que la recogía se viene para acá y se roba la bolsa y vea los cogen los carniceros ahora lo van a coger pero ahí no lástima que no se ve cuando le pegan la cascada del ciclo mire el rata se viene ahí coge la bolsa listo la cogió se hizo que la está robando y un carnicero lo pilló listo le contó al otro este rata miserable que le deja la bolsa y la dejó y ahí sale el otro y vea pero ¿qué pasó? le faltó que le hubieran dado una paloterapia o con el hacha con el hacha de picar el hueso que le hubieran quitado una manita un dedo un miserable de estos a ver si aprende a trabajar y usar las manos para ser productivo no para ser un rata miserable vamos con la nueva no se le olvide que José Alfredo Arisa José Alfredo Arisa más conocido como pescadito falleció el 8 de septiembre del año pasado José Alfredo Arisa la familia mi amigo Jesús Alfredo sus hermanitas están invitando a una eucaristía por el primer año del fallecimiento pásenme la otra imagen de José Alfredo Arisa Flores la eucaristía por un año de fallecimiento en la capilla Nuestra Señora del Camino que queda en la calle 44 con carrera 27A ahí al lado de la funeraria de San Pedro ¿cierto? de San Pedro sí calle 44 27A atrás del despacho parricial de San Pedro Claver el viernes a las 7 de la mañana para que todas las personas todos los amigos familiares y todas las personas que de alguna manera resultaron beneficiados por todas las buenas obras que hizo este hombre no solamente como en la pesquera allá de ¿cómo se llama? de la plaza Guarín sino a través de su hijo Jesús Alfredo Arisa y de su señora esposa la señora María y a través de sus otras hijas Paulita también bueno no recuerdo el nombre de las otras nenas pues que asistan y los acompañen en este momento a pescadito cuando está cumpliendo un año de su fallecimiento y van a hacer oración por el eterno descanso de su alma y que Dios ya lo tiene en su santa gloria veamos ahora vamos con más imágenes carbonileña una delicia carbonileña ¿qué tiene? ¡ah! si es un perro delicioso esta es una obra de un chismetal chismetal perdón le rompe la dieta en carbonileña domicilio 695-99-42 qué delicia en el parque Turbay ¿qué otra cosa hay en el parque Turbay de carbonileña? ¿en lunes de combo? pues sí los lunes hay combo en carbonileña claro que sí los lunes de combo nueve mil pesos no esa no es ¿de Cedencia de Girón dice ahí? no, no no es ah no es esta es la que yo le estaba diciendo el tradicional choripapa pero no es chorizo de esa de salzamentaria de burros que cogen por allá y de esas carnes que matan perros de burros enfermos de caballos enfermos que varias salzamentarias que hacen eso con chorizo barato carne barata o salchicha barata no esta es salchicha cenú esa no es con cualquier carne de mala calidad todo es con lo mejor en carbonileña en el parque Turbay qué delicia seguimos vamos rápido con Cúcuta porque en Cúcuta mire capturaron a un rata un atracador que con una moto venezolana vera socialista había cometido varios robos varios atracos ya la policía lo había cogido varias oportunidades la policía metropolitana viene realizando unos registros a personas a vehículos a motocicletas con el fin de disminuir los homicidios en el centro de la ciudad dentro de estos procedimientos se realizó una captura muy importante de un delincuente que se movilizaba una moto vera socialista con un arma de fuego tipo revólver el cual tiene tres registros por hurto está siendo investigado por homicidio y por lesiones personales lo que nos permite evitar que se presente un hecho que lamentar puesto que lo más probable es que esta persona seguramente iba a cometer un acto ilicito que bien por la captura que hace la policía de esos ratas saludos Edwin Ávila Alizarazo Herberolando Ramírez Ortiz Eduardo Riática Zambrano Fabio Álvarez y todos los que a esta hora nos están sintonizando le han dado compartir a impacto Letelier Peluquería por supuesto Letelier Barbería detrás de los cinemas de Cabecera ya se ven los cinemas en toda la esquina de la calle 49 con carrera 35A usted se viene caminando y a la mitad de la cuadra a la izquierda encuentra Letelier Peluquería Adelántemelo un poquitico más porque ahí Letelier Barbería también Letelier Peruquería Letelier Barbería la señora Amparo Soiré y todos lo atienden allí Don Carlitos también tienen los cortes para caballeros solamente vale 10 mil pesos en Letelier Barbería y Letelier Peruquería carrera 354896 el corte para caballeros solamente eso y consultorio odontológico familia en la ciudad de la Real de Minas bueno yendo para la ciudad en la carrera 15 con calle 51 al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro diga que va de parte de José Velázquez para que le haga los tratamientos más baratos las prótesis fijas removibles las calcitas en resina ya no es en negro así sino en resina algo bonito elegante el diseño de sonrisa el blanqueamiento dental le colocan los dientecitos también le hacen la ¿cómo es que? el tratamiento de conductos todo en consultorio odontológico familia en Bucaramanga un nuevo punto de venta de Puerto Marino que delicia allá estuvimos hoy comiendo róbalo a la plancha que delicia ya está mírelo en Puerto Marino carrera 17 ese ahí la que es doble vía usted viene por la calle 61 o viene de San Andresito y ahí frente a la bomba de esa carrera 17 en toda la esquina bajando ya para la ciudad de la Real de Minas antes de llegar a Gazán usted encuentra aquí a Puerto Marino 3 Puerto Marino 3 vea un sitio bien elegante bien bonito allá la gente come con gusto come unas deliciosas comidas de mar come también todo hay un personal excelente atendiendo estas bellas muchachas y muchachos trabajadores que lo atienden con muchísimo gusto en Puerto Marino 3 en la ciudad de la Real de Minas también hay como es que se llama venta de pescados y mariscos allá todo es fresquito bien preparado los patacones los platanitos las cazuelas todo más delicioso la cevichería si usted quiere un buen ceviche en Puerto Marino la tienda esta niña hermosa lo atiende también allí con esa sonrisa siempre amable y ahora veamos a doña María y súmale un poquitico el audio aquí está doña María doña María que nos atiende muy bien y las niñas que atienden doña María siempre una señora muy bonita ¿cómo sería esa señora cuando estaba joven? que verra que era mujer tan bonita y eso que ya tiene sus añitos de doña María pero vea se conserva siempre bella todo lo que tiene en los platos hay allí róbalo gratinado pargo rojo salmón a la plancha bueno ¿qué dice la niña? escuchemos de los domicilios domicilios Puerto Marino a la orden que te pueda ayudar bueno qué mejor atención en Puerto Marino tres en la ciudadela Real de Minas Carrera 17 frente a la bomba seguimos en Cimití Sur de Bolívar el ejército le cayó a un laboratorio para el procesamiento de cocaína que producía cerca de una tonelada mensual de cocaína era de Clan de Golfo tropas del batallón de selva número 48 de la quinta brigada destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural de Cimití Bolívar el laboratorio estaba conformado por tres estructuras de madera una se empleaba para el almacenamiento la otra se utilizaba para el trabajo de purificación de clorhidrato de cocaína y la tercera contenía la planta eléctrica el laboratorio destruido pertenecía al ejército de liberación nacional con él aumentaban sus finanzas mensuales en cuatro mil millones de pesos aproximadamente la estructura ilegal estaba avaluada en cuatrocientos millones de pesos y producía mensualmente mil kilogramos de clorhidrato que equivalen a cuatro mil millones de pesos para favorecer a las finanzas del frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN los implementos allí encontrados para el procesamiento del alcaloide fueron destruidos en el lugar se hallaron un marciano tres grameras digitales una prensa hidráulica seis hornos microondas un horno artesanal y un empacador al vacío de igual forma se encuentran tres mil litros de tiner cien galones de ACPM cincuenta galones de gasolina y cincuenta de ácido sulfúrico una planta eléctrica un marrano con capacidad de cien litros cincuenta kilos de carbón activado y cincuenta de soda cáustica que bien que bien por ese operativo de nuestro glorioso ejército nacional edilson semotos que informe de la feria de matanza del 22 al 25 de septiembre sí pero hay que pagar la cuya porque matanza tiene plata y el municipio también y el alcalde tampoco ha hecho una formal invitación ni nada con mucho gusto pero será usted saludos joan de pipe bikers en medellín también para diego porras de la vereda de lechales del cerro de santísimo diego saludo motero para doña rosa también en la vereda vericute que nos está sintonizando una señora bonita jaime de ortopédicos nueva generación jaime jaimes y su esposa querida y hermosa también nos sintoniza salomón teyo también saludo para roberto el gordo del tro que también está en la sintonía jose merardo mejía en barbosa y mi amigo don fernando don fernando uy se me olvida el apellido don fernando de mi amigo que también está en una vereda de la hermosa con su hija ya lo hemos fernando suárez no sí fernandito suárez fernando suárez por supuesto que también está en la sintonía el profesor miguel reyes de muay thai que dice que le anuncia un evento que va a ser de arte marcial en mixta el viernes pero sí pero me pagan porque van a colar la boleta y yo también tengo que pagar aquí para mi amigo miguel díaz de la licorera estragos a mi amigo milto veloza de vanguardia liberal al capitán richard guzmán de la policía nacional la policía metropolitana a charlie joseph maham charlie joseph maham que es de un libanés creo que es de líbano que está en de las camisas magazine de parís bueno señoras y señores se nos acabó el tiempo hay que saludar a alguien nicole de los que nos estén viendo no es cierto no me alcanzó fue que cortó la transmisión no puede ser ah no estamos viendo facebook también muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron dios les pague por siempre estar pendientes de nosotros aquí hay una persona que me dice que los salude permítame un segundito a fernando sanabria rodríguez el gato feliz leudito realba que también nos está sintonizando maría ángel díaz leudito reagua en la carigua venezuela maría ángel díaz en coro estado falcón mauricio gómez niño john luna el insulay pacheco y a mi amigo por supuesto alejandro pacheco mariachi clásico y co internacional jorman alexis a william maría vaca boada erwin gómez el tigre luciano sánchez chanito gustavo peña yolicita ordís mariela bustos fabián belandia alejandra pereira a mi amigo báster rodríguez bradimir sandoval león bueno a todos los que a esta hora nos sintonizan señoras y señores les agradecemos mucho por su atención los espero mañana y denle compartir el programa para que sus amigos también pídanle que les dé compartir el impacto que les den me gusta dos al pecho y una arriba mucha oración por ustedes yo los bendiga y verdad tengan buena salud saludos motero aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velásquez pereira de la familia y el transporte de la familia Gracias.